la dc llama a senadora goik a recapacitar su postura sobre el cuarto retiro a continuación un resumen de las noticias que traen portada el diario electrónico san carlos online hoy lunes 25 de octubre de 2021 a nivel nacional la dc llama a senadora goik a recapacitar su postura sobre el cuarto retiro la propia timonel del partido quien instó a la parlamentaria de su sector a que reconsidere su medida pese a que goik insistió en rechazarlo a raíz de esto fue la presidenta de la dc carmen frey quien pidió a la senadora falangista comillas recapacitar cierre de comillas sobre su postura ahora revisamos noticias del ámbito local en ya hui mávida piden que alguien le ponga el cascabel al gato dirigentes reclaman abandono del sector ya hui mávida es una zona densamente poblada y donde una de sus falencias más graves es la falta de alcantarillado pero además sufre la falta de veredas la urgente necesidad de una ciclovía el exceso de velocidad de los vehículos que transitan por la ruta y últimamente el aumento desmedido de talleres cuyos vehículos permanecen estacionados impidiendo la visibilidad y el tránsito peatonal tejedoras de san carlos en feria artesanías de ñuble tejidos de lana y artesanías en pita y calabazas de san carlos fueron expuestos entre otras creaciones en la feria de artesanías de ñuble de cultura y en coordinación con indap ñuble ser natur y la municipalidad de chillán en terreno explican modificaciones al proyecto de techado de feria libre una explicación por parte de funcionarios de la sec plan del municipio local sobre las modificaciones al proyecto de techado de la feria libre fue el tema central de la reunión efectuada el sábado último concejal pidió conocer diagnóstico y plan antes de aprobar presupuesto 2022 más allá del necesario análisis de los números del presupuesto 2022 el concejal daniel pizarro pidió conocer cuál es la estrategia que tiene la actual administración para el próximo año en prisión preventiva imputado por abuso sexual de alumna en escuela de quillón en el tribunal de garantía de bulnes fue formalizado nombre de iniciales de a h por el delito de abuso sexual de una estudiante de la escuela laguna vendaño en la comuna de quillón buscarán resguardar parque lantaño en el plan regulador de chillán el movimiento ciudadano parque regional lantaño representado por sus voceros miguel calderón y jorge concha expusieron al gobernador regional óscar crisóstomo la problemática socioambiental que gira en torno al terreno de cuatro hectáreas emplazado en el sector nor poniente de la capital regional y que está albergado dentro de un sitio privado decretan medidas ante denuncias por malos olores en plantel porcino de chillán viejo tras las reiteradas denuncias presentadas por malos olores en la superintendencia del medio ambiente especialmente durante la última semana de septiembre y los primeros días de octubre se inició un proceso por parte de esta superintendencia fin a este resumen de las noticias que traen portada el diario electrónico san carlos online hoy lunes 25 de octubre de 2021 no 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 Gracias por ver el video.